chicos bienvenidos a otro nuevo capítulo de su programa favorito enter hoy vamos a estar hablando sobre algunos acontecimientos que han acontecido vaya la redundancia en estos últimos días para empezar el podcast les quiero desear un feliz año nuevo que todos sus deseos y propósitos se cumplan echen muchas ganas chicos vamos a empezar el año con todo como dana white con su esposa también vamos a estar comentando un poco lo que sucedió con bad bunny voy a estar dando pues realmente en mi opinión que va a ser un poco impopular pero creo que está llena de verdad y también vamos a comentar un poco sobre los premios es land lo que han estado comentando los streamers y pues todo la faramaya el mere que tenga no que ha habido alrededor de estos premios quédense y venga ok chicos vamos a empezar con lo que estuvo aconteciendo pues más anteriormente parece que el director de la ufc dana white se tomó muy muy literal su trabajo como director de una de las empresas más grandes de pelea de vale todo de todo el planeta y lo captaron en vídeo peleándose a golpes con su esposa no sé si se podrá decir peleándose a golpes porque realmente no sé si han visto a anna white pero es una monstruosidad de persona y no me refiero a su personalidad como tal sino a su físico es una persona bastante grande y fue captado en una fiesta de año nuevo celebrando esta fecha al lado de su esposa sin embargo las cámaras captaron algo que no precisamente era un abrazo de feliz año nuevo al parecer la pareja estaba discutiendo en una discoteca en un bar no sé realmente que era era un evento y al parecer la esposa del suso dicho golpeó primero a dana white no lo que hizo dana white no es para defenderse ok teniendo en cuenta que es una persona más grande más pesada más fuerte y que por supuesto él podrá decir si me estaba defendiendo no ella me agredió primero quieren igualdad bla 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 no pero realmente eso no es justificación entiendo que si recibes un golpe pues tu primera reacción es regresar un golpe no quizá tenía algunas copas demás pero como les digo chicos eso no es justificación y más cuando puedes como se dice un fatigar no no nos dice fatigar se dice omitir apagar apagar la agresión con menos agresión no y siendo que dana white es un hombre mucho más grande creo que pudo haber parado la agresión en vez de hacerla más grande por aquí les voy a dejar el vídeo chicos ya ustedes me dirán qué es lo que opinan que hubieran hecho ustedes y qué piensan no porque al parecer como pueden ver en el vídeo la esposa de dana white es la que golpea primero y pues seas hombre seas mujer no se tiene que agredir a las personas y si agredes a una persona yo creo que lo menos que puedes esperar es una reacción igual no y no lo digo yo lo dice la ciencia entonces pues chicos no golpeen chicas no golpeen respetemos unos unos a otros y pues espero que su baño vaya mejorando con el tiempo dana white se disculpó en redes sociales si estuvo bien estuvo mal los estaré leyendo chicos continuamos bad bonnie vuelve a estar en boca de todos chicos y esta vez no fue porque se aventó de una tercera cuerda en la wwe o porque haya sacado una nueva canción no se puede apreciar en el vídeo seguramente ya lo han visto y para los que no se los describo igual se los dejo de este lado el cantante parece que iba por miami no estoy muy seguro de la ubicación lo que sí sé es que iba caminando del lado de sus amigos creo que había uno otro guardia por ahí y estaban algunos fans alrededor de él no realmente pues todos lo estaban grabando y retirados de él vaya y se puede ver como una de las fans se acercó a él con el celular en la mano grabándolo y gritando o sea así como que baja baja muy sabes cómo entonces a lo que el artista respondió de una manera un poco agresiva y se puede ver cómo agarra el teléfono de la fan y lo avienta a un lago o al mar que estaba ahí cerca no lo aventó al agua lo aventó al agua pues la muchacha se sacó de pedo creo que incluso se sacó de pedo hoy incluso se puede escuchar como una de las fans como que se decepciona en ese momento se le cae la venda de los ojos por así decirlo ahorita van a saber mi opinión es algo muy poco popular pero siento que es la verdad se puede escuchar como una fan dice en serio así como en un tono de decepción y también se escucha a otro fan que dice no importa lo que haga por y nosotros te hablábamos pero bueno yo opino o sea no justifico lo que hizo bad bonnie o sea está mal pero pues fue una reacción esperada de alguien que pues ahora sí que falta al respeto no ya que me refiero con esto hoy si tú llegas con un completo desconocido con alguien que no es famoso de esa manera con la que la fan abordó a bad bonnie obviamente no esperes una sonrisa o no esperes respeto vaya te lo puedo apostar que si tú haces eso con alguna persona random en la calle te va a meter un cachetador en la cara que no te van a quedar ganas de hacerlo y es a lo que quiero llegar o sea porque un artista tiene que perder ese privilegio o ese derecho más bien de tener respeto de todas las personas sabes incluso lo comentó él en un twitter que puso sobre que si lo abordan con respeto él va a dar respeto si lo abordan con faltas de respeto pues cuida tu teléfono pero si yo estoy completamente de acuerdo en lo que dijo no estoy de acuerdo en lo que hizo porque bien pudo haber evitado haber lanzado el teléfono que seguramente el equipo de bad bonnie ya se puso en contacto con la fan y le dio 100 teléfonos y le ha de haber dado la discografía de él no sé igual y la muchachita ya no es tan fan verdad después de todo eso pero pues ahora sí que todo se resuma que si quiere respeto del respeto no porque sea un artista tienen que faltarle el respeto de esa manera yo entiendo el éxtasis que se puede sentir ver a su artista favorito pero pues vaya la educación la educación es lo más importante así que pues nada chicos nada quiero ver sus opiniones quiero ver qué opinan obviamente estuvo mal lo que hizo bad bonnie pero qué opinan respecto a lo que hizo la chica se merecía esa clase de reacción se merecía otro tipo de reacción quiero leerlos quiero leerlos y pues vamos al siguiente tema a bbc de disciples all week it's nice to actually take a break and have a little fun los premios es lan chicos para el que no los ubica o los conoces son unos premios organizados por el famoso streamer de greff creo que lo pronuncio y no no estoy seguro cómo se pronuncia pero son unos premios que han dado mucho de qué hablar últimamente ya que los streamers nominados no nominados nombrados no nombrados han estado opinando mucho al respecto y pues no de una manera muy positiva y esto yo creo yo creo que se debe a que realmente los premios se han cobrado mucha fuerza sabes mucha fuerza este este último tiempo muchos streamers están inconformes con vaya pues las votaciones de la comunidad los streamers que han sido propuestos por la comunidad sabes streamers como el chocas es uno de los streamers es uno de los streamers más controversiales de los últimos tiempos el chocas el cual alegaba y afirmaba que varios de los streamers los cuales estaban nominados no merecían estar ahí hoy lo cual se me hizo una estupidez tremenda sabes y les voy a decir por qué el premio consiste de tres etapas la primera fase es cuando la comunidad cuando los los viewers proponen 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 que streamers deberían de estar ahí no la comunidad vota para que su stream su streamer favorito pueda tener la oportunidad de ser nominado y ganar un premio island no la segunda fase la comunidad que propuso ahora va a votar no vamos a votar nosotros como comunidad por ejemplo la comunidad de auron play vota para que auron play sea el streamer del año vientos y la fase 3 es la comunidad y el jurado deciden aquí se hace otra segunda votación porque la primera fue propuesta la fase 2 fue o no fue la votación para como quien dice unas eliminatorias no y la fase 3 ya son como las finales y entre la comunidad y el jurado van a decidir quién se merece ganar no sé por ejemplo por ejemplo perdón el el streamer del año el clip del año la canción del año y como comentaba varios streamers están en contra de lo que la comunidad está proponiendo de las propuestas que están llegando a los premios es dan cuando a mí se me hace un poco un poco mal de parte de los streamers no porque si los premios desde el principio te especifican sabes qué la competencia o la premiación va a consistir en la comunidad no la comunidad va a decidir la comunidad va a proponer que streamers van a estar dominados o sea tú no puedes venir después de saber esto a decirme sabes que yo no estoy de acuerdo y la premiación no debería de ser así y y y y y él no debería estar aquí y yo tengo más suscriptores y no sé qué deja de estar mamando el fierro compa la comunidad es la que decide de eso se tratan estos premios o sea cómo puedes venir a decir que está mal la premiación cuando desde un principio se especifica se deja claro no que así va a ser la votación así va a ser la nominación por la comunidad si tu comunidad que tú alegas que es gente más grande pues sorry por ti hermano tú decides hacer qué tipo de contenido tú decides qué tipo de público tener y tu decisión no tiene por qué venir a afectar a la comunidad o a los streamers la cual su comunidad si está comprometida para que ellos o ellas o ellas se lleven un premio el cual se basa en que tu comunidad vote por ti no salvo a la fase a la fase 3 la cual es un 50 50 no la comunidad vota y eso vale un 50% mientras que un jurado profesional que desconozco quién va a ser el jurado profesional va a votar y entre esas esas dos esos dos dictámenes vaya se va a determinar los ganadores de cada categoría la cual va a ser el 29 de enero del 2023 se va a llevar a cabo la ceremonia en el auditorio nacional en la ciudad de méxico madre mía que chulada wey quién sabe que streamers vayan a venir a la premiación espero que muchos espero que sea un eventazo wey y espero que los streamers dejen de estar mamando wey si perdiste agarres en los huevitos compa pierda con dignidad y pues nada nada a seguir trabajando a seguir echándole ganas y mucho éxito para los premios es la llegamos llegamos al final chicos de este vídeo no me despido me despido sin antes no recordarles que vamos a estar subiendo más más vídeos de más vídeos de este su programa favorito enter vamos a buscar más cosas que acontezcan alrededor del mundo las vamos a estar comentando aquí y como siempre me gusta escuchar las opiniones que tengan acerca de todos los temas de los cuales aquí platiquemos porque yo ahorita estoy dando mi opinión bien no no quiere decir que sea la correcta y yo estoy dispuesto a leer los comentarios si alguien me quiere hacer cambiar de parecer si dije algo mal si dije algo incorrecto si di un dato que no era fidedigno me gustaría leerlos me gustaría aprender más tener un poco de retroalimentación y con el tiempo ir mejorando este programa no entonces pues nada chicos nos vemos nos vemos la próxima la próxima en el próximo vídeo a river eche me quemó